Música 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 Mi ambiento y un peguará, mi bella flor se acociará De la sella la jamás, de corazón el camba Música Y triste coca aro, o ajebo puetumbre Hoy que cuevo para que, mon brú, ajeto pa Agua puse a pensar, a moca se saú Da, o ajebo puetumbre Tu y se sá, a suspirá Música Silencio yekua, mi burano yekvei Haiguetum no ipeyo vee, o mocangu se reko vee Arete maiko hague, se oga mibe nabu avei Sesumindo y juave, mamó pase a ime Música Música O pego yekun pee Tristemente se Bego a se, go a la sendivez Ya mi, o cuera mi mi Música Ande a vee, cuñata ahí Recauti va a ser eko vee Música 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 Que lloremos el piso en el cobre Que vive ahí cobre, llame a su pobre Corazón al supe, upe huídete Ani vene a ña, anase ni ve Se coroja el ju, se caite huide Que lloremos el piso en el cobre ¿Dónde tú estarás, mi divino querer? Que tanto te quiero por el sol Desde aquella tarde que tú me dejaste Voy pidiendo solo por ti Que vive ahí cobre, llame a su pobre Corazón al supe, upe huídete Ani vene a ña, anase ni ve Se coroja el ju, se caite huide 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 Ná, vene a ña, anase ni ve Agua, puhada, se la se Hame a ña, anase ni ve Se coroja el ju, se caite huide Este árbol, ahi, anase ni ve Bolletes Les hará y seguí ¡Ay, qué fuego, guarajú! ¡Ah, pensaba en el jefe, a mi tiempo me aguaré! ¡Y ahí te vamos a llevar! ¡Nan de roga, capiquí! ¡Nan de poñeñuá! ¡Ah, miné, planta mimi! ¡Ven a majo e kuipa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Detrás del cielo, detrás de mil caminos Tuve la dicha de amores y cariños El manso eterno que cubre mi orfandad Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdo Aún escucho en mis oídos voces y canto tan querido Despertará la mañana, es el trinal del pajarito El arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y canto tan querido Bailando junto con esa chinamada Sentí en mi pecho latir una esperanza Y esos amigos recuerdo de la infancia Y esa maestra que bien me aconsejó ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Siempre tu cielo está la azul divina Y esas estrellas aún más fulgurantes ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdo Aún escucho en mis oídos voces y canto tan querido Despertará la mañana, es el trinal del pajarito El arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós